Otro viejo conocido de Cineforum, Mashahiro Shinoda, hace poco estuvimos analizando Pale Flower en el canal, pues también ha venido a Sitges, otra reposición, en este caso una película del año 79 titulada Demon Pond, el estanque del diablo, con un argumento vagamente fantástico, o inspirado en el folclore fantástico japonés, pero también en una adaptación de una obra de teatro kabuki, que es lo que marca absolutamente el tono y el ritmo de la película, que no se parece en nada a la obra de Shinoda en su etapa más de los años 60, más pura nueva ola, aquí es una película prácticamente kabuki, muy teatral, y eso hace que la verdad es que la experiencia de verla sea una experiencia dura si es una persona, como es mi caso, como era el de varios que estuvimos ahí viendo la película, pues una experiencia bastante dura de asimilar, es una película que tiene una innegable belleza formal, pero con un tipo de narración a la que no estamos acostumbrados para nada aquí, que se hace bastante dura.